Bienvenidos al libro más importante del mundo, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y siempre tendremos algo nuevo que aprender de ella. Hoy vamos a hablar de un hombre que era muy malo. Se trata de Saulo. Y esta historia se encuentra en la Biblia, específicamente en Hechos capítulo 9. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender que los malos al final se deben arrepentir. Por eso vengan conmigo a descubrir la historia del malvado Saulo. Saulo era un hombre malvado, amiguitos. Él siempre andaba bravo, amargado, serio. ¿Conocen ustedes a algunas personas así? Pues muy lamentable, pues Saulo era no solamente bravo, amargado, sino que era un hombre lleno de mucho odio en su corazón. Él odiaba a todos aquellos que hablaban de Jesús, porque en su mente él pensaba que estaban equivocados. Y siempre perseguía a todos los que hablaban de Jesús. Y no los perseguía para saludarlo o para darle la mano. Los perseguía, amiguitos, para matarlo. Así era Saulo. Era un hombre muy malvado, un hombre lleno de odio en su corazón, porque simplemente él pensaba que los cristianos o los seguidores de Jesús eran locos o estaban equivocados. Un día, el propio Dios tuvo que tratar con este hombre con corazón tan duro y tan malvado. A pesar de que Saulo era muy malo, Dios lo amaba. Hay personas que son muy malas, pero déjeme decirle que Dios te ama. Si tú crees que eres un niño que te estás portando mal, que no quieres hacer las tareas, pues déjeme decirte que aún con todos y tus defectos, Dios te ama y quiere que tú estés con Él. Y es lo mismo que Dios quería para Saulo. Dios quería que Saulo estuviera con Él. Y un día, un gran resplandor vino sobre Él y lo alumbró completamente. Tanto así que Saulo cayó al suelo de tanta luz. Imagínense ustedes, amiguitos, que estemos en la calle o en la casa y nos salga un resplandor tan grande que tengamos que caernos al piso. Pues déjeme decirle que esto le pasó a Saulo. Déjeme decirle que en algún momento de la vida, Dios va a tratar con aquellas personas que son muy malas. Nuestro deber no es odiar a los malos. Nuestro deber no es venir a tratar de cambiarlos, porque el único que puede cambiar es Dios. Si tienes algunos amiguitos que son muy malos, que se la pasan diciendo groserías, brigándole a otros, pues déjeme decirle que Dios va a tratar con esos niños. Dios, nosotros debemos mostrar el amor de Jesús y saber que nosotros fuimos creados para hacer el bien. En ese momento, pues déjeme decirle que Saulo cayó al piso, como ya les dije. Y no solamente esa luz era tan, pero tan grande, que Saulo quedó completamente ciego, amiguitos. Saulo, desde ese momento, no podía ver absolutamente nada. La luz fue tan fuerte que Saulo quedó ciego. No podía ver nada. Hoy te invito a hacer el bien, a no estar en la lista de los malvados como lo era Saulo. Porque el mal siempre al final trae malas consecuencias. Los malos están en el cementerio o en la cárcel o sin familia. Dios quiere que seamos buenos como lo fue Él. Que podamos amar a otros y así tener el cielo, una linda familia y ser de bendición donde quiera que estemos. Esto fue el libro más importante del mundo, la Biblia.